amigos acabamos de prender algo muy en el fondo le tiramos el jeep dorado de 50 gramos viene muy abajo, viene bastante abajo este animal vamos a ver qué es, parece una chancla no cabece ahí nada vamos a ver qué es vamos a ver qué es está pequeño esto no falla mucho pero si viene bastante abajo bastante, bastante abajo una chancleta amigos una chancleta una chancletona una chancleta y con el jeep dorado ahí está ahí perdón con el jeep dorado